Hola a todos. A mediados del siglo XIX y finales se creyó que tenía que haber un planeta más en el sistema solar entre Mercurio y el Sol, un planeta al que llamaban Vulcano, y se llegó a anunciar incluso que se había observado y que se había descubierto, lo publicó hasta la prensa de la época, y sin embargo a día de hoy sabemos que Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Pero la presencia de Vulcano era necesaria en aquella época para poder entender por qué Mercurio no encajaba con lo que decían los conocimientos de aquella época. Su órbita no se podía predecir con exactitud, y eso indicaba que faltaba algo, y ellos creyeron que era un planeta. Así que en este vídeo lo que quiero contaros es la historia de Vulcano, un planeta que nunca existió, aunque en aquella época se pensase que era imprescindible. Pero ¿de dónde sale la necesidad de tener un planeta más en el sistema solar? La culpa es de Mercurio, porque hay un fenómeno llamado la precesión apsidal, que con las leyes de Newton se puede describir, pero que en el caso de Mercurio no encaja del todo, porque solo describía el 93% de esa precesión apsidal. ¿Qué es la precesión apsidal? Si miramos el sistema solar desde arriba o desde abajo y nos fijamos en las órbitas de los planetas, veremos que son elípticas, y el Sol estaría en uno de los focos de esa elipse. La precesión apsidal lo que quiere decir es que si lo vemos desde arriba, por ejemplo, la órbita en sí misma se va moviendo, manteniendo al Sol en uno de los focos, y su orientación por tanto va cambiando. Es decir, el Sol siempre está en uno de esos focos, y la órbita del planeta, la orientación va cambiando con el paso del tiempo, eso es la precesión apsidal. Y en el caso de Mercurio, no encajaba del todo con las leyes de Newton. En el resto de planetas funcionaba sin ningún problema, pero con Mercurio no era así. Faltaba un 7% de esa precesión apsidal, que sucedía más rápido de lo que decían las leyes de Newton, que no tenían una explicación. Y en aquella época, en el marco de conocimiento que se tenía con las leyes de Newton, lo que se sabía era que la gravedad era ejercida por otros objetos. Así que, si algo estaba provocando que el comportamiento de Mercurio no encajase en las leyes de Newton, tenía que haber algo más. Ese algo más solo podía ser otro objeto porque no se conocía ninguna otra causa para que la precesión apsidal pudiese ser más rápida de lo que debería. Y de ahí surgió la necesidad de tener un planeta como Vulcano. Y en toda esta historia nos encontramos con un nombre ilustre, que es el de Urban Leberrier, que descubrió, con la ayuda de las matemáticas, Neptuno. Porque se dio cuenta de que había una perturbación en la órbita de Urano y con el comportamiento, tal y como se describe con las leyes de la gravedad de Newton, tenía que ser provocado por un planeta, que en este caso estaba aún más lejos que Urano, y de ahí se descubrió Neptuno. En el caso de Mercurio, ese planeta que tenía que estar afectando a la precesión apsidal de Mercurio, tenía que estar más cerca del Sol. Tenía que estar, por tanto, entre ambos, entre el Sol y Mercurio. Lo peor de todo es que en 1859 se afirma que se ha observado Vulcano. Y Leberrier aparece y confirma que Vulcano tiene que existir. Hay que tener en cuenta que en aquella época Leberrier era una autoridad, había descubierto Neptuno. Si él decía que tenía que haber un planeta entre Mercurio y el Sol, ¿quién lo iba a poner en duda? Ya había demostrado una vez que estaba en lo correcto, así que se pensó que realmente si Leberrier decía que estaba allí, es que tenía que estar. Vulcano tenía que existir. Por otro lado, también hay que entender que era lógico, desde la perspectiva de Leberrier, pensar que la única respuesta era esa. No se conocía ninguna otra explicación posible. La gravedad era ejercida por la presencia de otros objetos, así que parecía natural pensar que la única solución era que hubiese un planeta que no se había descubierto todavía. Y en los 20 años posteriores, aproximadamente, se suceden las afirmaciones de supuestas observaciones de Vulcano. Una de las más llamativas es de un astrónomo aficionado francés, que era un médico, en realidad, que en su tiempo libre utilizaba el observatorio que había construido y se llamaba Edmond Lescarvold. Y, en realidad, fue bastante precavido porque observó un tránsito, que en astronomía es el paso de un objeto por delante de una estrella desde la perspectiva de la Tierra. En este caso, esa estrella es el Sol, y Lescarvold pensó que había visto algo, pero no dijo nada, hasta que escuchó las noticias de la supuesta existencia de Vulcano. Así que, cuando Lescarvold oye las noticias de Vulcano, le hace llegar sus observaciones a Leberrier. Había anotado cosas como cuál era la duración del tránsito, es decir, cuánto tiempo tardaba ese objeto en recorrer la superficie del disco solar desde la perspectiva de la Tierra. Y a Leberrier parece que los datos le convencen porque va en persona a visitar a Lescarvold y le hace distintas preguntas. Y llega a la conclusión de que lo que ha visto Lescarvold es real y que realmente se trata de Vulcano. Y, a partir de ahí, la historia se vuelve todavía más extravagante porque entra en escena incluso una de las figuras más populares de finales del siglo XIX, como es la de Thomas Edison, el inventor estadounidense que participó en la observación de un eclipse solar en 1878, que fue visible en gran parte de Estados Unidos porque había creado un dispositivo para medir la radiación infrarroja y lo quería poner a prueba en ese eclipse solar. Edison lo que buscaba era poder medir con la ayuda de ese dispositivo que había fabricado la temperatura de la corona solar. Así que se dirige a Rawlings, en Wyoming, en Estados Unidos, y en el día del eclipse pone a prueba su instrumento y observa que no funciona. Así que lo que decide es alejarse del lugar en el que se encuentra y se encuentra con dos personas que estaban buscando Vulcano. Uno de ellos era Simon Newcomb, que no había logrado observar el planeta, pero estaba intentando encontrar la señal de que realmente se encontraba ahí. Y el otro era James Watson, que aseguraba haber visto una estrella cerca del Sol en un lugar en el que, según sus mapas, no había ninguna estrella y que, por tanto, estaba convencido de que había observado Vulcano. Si avanzamos un poco más en la historia nos encontramos con que hasta el New York Times publica que se ha descubierto un nuevo planeta en el Sistema Solar que se llama Vulcano y que se encuentra entre Mercurio y el Sol. Y sin embargo, en el presente sabemos que Vulcano no existe y que Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Así que, desde esa portada del New York Times al presente, algo sucedió que hizo que se demostrase que Vulcano no solo no existía, es que no era necesario. Ese algo que se cruza en el camino de Vulcano para demostrar que no solo no existe, sino que no era necesaria, su presidencia para poder entender por qué Mercurio se comporta así, fue la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que a principios del siglo XX se encontraba trabajando en varios estudios para la Academia de Prusia y en un momento dado hace un cálculo con la órbita de Mercurio para comprobar que la teoría de la relatividad funciona. Y lo que descubre es que, según su teoría, la órbita de Mercurio encaja perfectamente en lo observado sin ningún tipo de error, a diferencia de la gravedad de Newton. Y por lo que ha llegado a nuestros días, parece ser que Einstein estuvo tan contento que durante tres días apenas fue capaz de concentrarse en su trabajo. Quizás sea más fácil entender esa alegría porque hay que pensar que en la época de Einstein se pensaba que la gravedad ya estaba explicada. Newton ya había entendido cómo funcionaba aquello perfectamente porque iba a ser necesario algo que además era mucho más complejo, como la relatividad. Necesitaba un pilar con el que poder demostrar que lo que él aportaba iba más allá de lo que Newton había logrado observar. El descubrimiento de que la órbita de Mercurio se podía explicar sin necesidad de añadir un planeta más era un buen pilar para empezar. Poder demostrar que Mercurio tenía un comportamiento normal sin la influencia de un planeta que no se había descubierto hasta ese entonces era muy interesante. Pero si no era Vulcano, ¿cómo se puede explicar la precisión apsidal de Mercurio? ¿Por qué es algo más rápida de lo que indican las leyes de la gravedad de Newton? Einstein lo que consiguió fue enseñar que hacía falta entender la gravedad de otra manera, no como una fuerza entre dos objetos, sino que hacía falta recurrir a la relación entre el espacio y el tiempo y cómo ambos cambian en presencia de materia o energía. Porque eso quiere decir que el Sol, que es un objeto muy masivo, curva el espacio-tiempo a su alrededor. Por tanto, un rayo de luz que se acerque a la región del Sol no viaja en línea recta, se curva porque el espacio-tiempo a su alrededor está curvado. Esa misma explicación la podemos trasladar a Mercurio. Se encuentra tan cerca del Sol que está dentro de esa región del espacio-tiempo que está más curvada por el efecto de la presencia de la estrella. Y eso provoca que el movimiento que describe Mercurio sea en realidad simplemente el más rápido para recorrer esa curvatura. Es decir, su órbita precede más rápido de lo que debería porque Mercurio se encuentra en una región del espacio-tiempo que está más curvada que el resto de planetas del sistema solar. En el resto de planetas del sistema solar, de hecho, las leyes de la gravedad de Newton encajan perfectamente con la precesión obsidial que describen. En el caso de Mercurio, como el espacio-tiempo está más curvado, no funciona porque falta ese factor, falta esa curvatura que en el resto de planetas no necesitamos. Y eso permitía a Einstein demostrar que lo que él estaba planteando no era ninguna locura, no hacía falta un vulcano para poder explicar por qué su órbita precede más rápido de lo que debería. Era simplemente que se encuentra en una región en la que el espacio-tiempo está más curvado que en el resto del sistema solar porque está muy cerca del Sol. Con la teoría de la relatividad, la necesidad de vulcano desaparece y la historia con el paso del tiempo cae en el olvido. Porque ya no hacía falta un planeta más para explicar por qué Mercurio se comporta de esa manera. Por otro lado, también sirve para entender que a veces no es fácil explicar lo que se observa, hace falta un marco de trabajo diferente. Y sin embargo, esto lo hay que tener claro, la teoría de la relatividad no reemplaza a la ley de la gravedad de Newton, la complementa. Porque en esencia, Newton lo que hizo fue contarnos qué es la gravedad. Einstein lo que hizo fue preguntarse cómo funciona, cómo es posible que el Sol, a 150 millones de kilómetros de la Tierra, sea capaz de ejercer su gravedad sobre el planeta. Y por tanto, Einstein no reemplaza a Newton, es un complemento, nos lleva más allá. Porque, de hecho, como hemos contado, la precesión axial del resto del planeta se puede calcular perfectamente con las fórmulas de Newton. De hecho, a día de hoy, cuando no hay que utilizar cosas como la velocidad de la luz, o se está en un marco en el que la curvatura del espacio-tiempo no es importante, o en velocidades que no son cercanas a la de la luz, las fórmulas que se usan son las de Newton. Porque son más sencillas y los resultados son igual de buenos que los que se obtendrían usando las fórmulas de la relatividad, que son más complejas, para esas mismas operaciones. Sin embargo, en todo aquello en lo que tiene que ver los factores de la velocidad de la luz, de la curvatura del espacio-tiempo, todo lo que se llama, digamos, factores relativistas, ahí sí hace falta, lógicamente, utilizar las fórmulas de Einstein, porque son las únicas que pueden dar la respuesta correcta. Pero es una demostración de cómo, a día de hoy, las fórmulas de Newton se siguen usando porque son perfectamente válidas. Simplemente, Einstein consiguió complementar algo que ya funcionaba, y cubrir un marco en el que las leyes de Newton cojeaban porque faltaba algo que simplemente Newton en aquel momento no podía haber llegado a imaginar. Así que, ahora ya sabéis la historia de Vulcano y cómo todo aquello sirvió a Einstein para demostrar que, en realidad, el comportamiento de Mercurio se podía explicar sin necesidad de tener un planeta más en el sistema solar y demostrar que la teoría de la relatividad funcionaba y que no era descabellado lo que él estaba planteando. Y, dicho esto, ayer, en el podcast, estuve hablando de la teoría del todo, de esa búsqueda de un marco de trabajo en el que se unifiquen las interacciones fundamentales de la naturaleza, es decir, la gravedad, la interacción nuclear débil, la interacción nuclear fuerte y el electromagnetismo, porque la gravedad domina en el mundo de lo muy grande y las otras tres en el mundo de lo muy pequeño y son irreconciliables, y de conseguir dar que una teoría del todo se podía encontrar respuesta a cosas como ¿De dónde vino el universo? o ¿Si hay otros universos? Es algo muy interesante y, si os pica la curiosidad, os invito a escuchar el podcast porque seguramente os gustará. Al margen de eso, como cada dos semanas, llega el momento de plantear dos nuevos temas y, en esta ocasión, os traigo, sobre todo, teoría, porque, por un lado, podemos hablar de los supervacíos cósmicos, que son grandes regiones del universo en los que aparentemente no hay nada, hay solo galaxias dispersas, y es una de las grandes características del universo observado en su conjunto, junto a los filamentos galácticos, así que esa es una posibilidad de explicar qué son los supervacíos cósmicos, cuál es su importancia, cuál es su evolución en el futuro del universo, y, por otro lado, la zona habitable de las enanas rojas, porque, como quizá sepáis, las enanas rojas son las estrellas más longevas del universo, viven billones de años y son muy numerosas. En la Vía Láctea se calcula que es aproximadamente el 75% de las estrellas las que pertenecen a este tipo, y, por tanto, entender si los planetas que puedan tener a su alrededor en la zona habitable pueden tener las condiciones para la vida es muy importante porque eso podría decantar a un lado u otro la posibilidad de que realmente la vida sea abundante o no en la galaxia, y ese es el segundo tema que os propongo. Así que la decisión es vuestra, o supervacíos cósmicos o la zona habitable de las enanas rojas. Lo que más votos tenga será el tema de la semana que viene, lo que no será el tema de dentro de dos semanas, y en dos semanas plantearemos más temas. Y, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por vuestro apoyo y por vuestros comentarios. Espero que el vídeo os haya gustado y os espero la semana que viene. Eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!